Hola, MankyFers. Aquí empezamos un nuevo vídeo, en este caso de química de segundo de bachillerato. Equilibrios. Venga, un problema de equilibrios. En un matraz de 5 litros se introduce una mezcla de 2 moles de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. Se calienta la mezcla hasta 2200 Kelvin estableciéndose este equilibrio. Venga, lo escribimos aquí. Vale, pues este es el equilibrio. Por cierto, si no recuerdo mal, este problema es de la Universidad de Castilla-La Mancha de Junio 2006. Venga. A ver, tenemos este equilibrio y nos dicen que en un matraz de 5 litros, lo ponemos aquí, volumen 5 litros, se introduce una mezcla de, venga, ponemos aquí, número de moles iniciales, n iniciales, 2 de nitrógeno, 3 de oxígeno y de n, lógicamente, todavía no se ha formado nada, pues cero. Se calienta la mezcla y se establece este equilibrio. Bueno, pues, ¿cuántos moles reaccionan o se forman? Bueno, pues de nitrógenos reaccionan X y de oxígeno reaccionan X. Y de NO, ¿cuántos se formarán? 2X, pues eso. Con lo cual, los moles que habrá en el equilibrio serán de estos, los 2 que había al principio menos los X que han reaccionado, de oxígeno los 3 que había al principio menos los X que han reaccionado, y de NO los 0 que había al principio, que no había ninguno, más los 2X que se han formado. ¿Vale? Y me dice que reacciona el 5% del nitrógeno inicial. Eso quiere decir, lo ponemos por aquí, que alfa, el grado de ionización del nitrógeno, que recordad que era este dividido entre este, o sea que lo podemos poner así, X dividido entre, bueno, lo pongo de forma general, general, de forma general era el cuadradito dividido entre la nube. Es decir, en este caso, X entre 2. Y eso se ha disociado al 5%, es decir, que alfa es 0,05. ¿Vale? Pues ya tenemos una ecuación en donde podemos despejar la X. Venga, va, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando 0,05 por 2, y esto es 0,10. Ahora, pues ya tenemos calculada la X. Vamos a ver lo que nos piden ahora. Dice, calcula, la concentración de todos los compuestos en el equilibrio a 200, no, a 2200 grados Kelvin, concentración. Bueno, pues las concentraciones se miden en moles partido por litro y en el equilibrio, pues es simplemente poner lo que había antes, el 2 menos X este, entre los litros que había, que los teníamos aquí arriba, entre 5. Y como la X la acabamos de calcular, que es 0,10, pues mira, pues 2 menos 0,10, o 0,1, me da igual. Y esto es, 2 menos 0,1 es 1,9 entre 5. ¡Hala! Pues cogemos la calculadora y nos da, vale, pues 0,38, bueno, las unidades, evidentemente, las tenemos aquí, mol partido por litro, lo veis ahí, pero bueno, lo pongo, mol partido por litro. Y esto forma parte del apartado A, pues venga, ya lo tenemos. Vamos con el siguiente, 3 menos X, bueno, no, espérate. Vamos aquí, sería 3 menos X partido por 5, sería 3 menos 0,1 dividido entre 5, y nada, hacemos esta cuenta y nos da 0,58 mol partido por litro, que sigue siendo el apartado A. Y bueno, pues aquí lo mismo, 2X entre 5, 2 por 0,10, o 0,1 me da igual entre 5, 0,2 entre 5. Y 0,2 entre 5 da, evidentemente, 0,04. Este se veía, porque 20 entre 5 son 4, pues 0,04. Y en el apartado B nos piden simplemente el valor de las constantes de equilibrio K sub C y K sub P a esa temperatura. Vale, pues, venga, pues nos acordamos de que K sub P, no, K sub C primero, es igual a la concentración de NO elevado al cuadrado, ves, fíjate aquí arriba, como es un 2, lo pones así, dividido entre esto de aquí, concentración de nitrógeno en el equilibrio, todo esto en el equilibrio, ¿eh? Y esta de aquí, concentración de oxígeno en el equilibrio, que es, pues, lo que tenemos aquí. Bueno, esto como es un 1 y un 1, pues lo ponemos elevado a 1. Y es lo que acabamos de calcular, o sea, que lo único que tenemos que hacer es coger esto, es decir, ponemos 0,04 al cuadrado dividido entre 0,38 al cuadrado, no, al cuadrado no, elevado a 1, por 0,58 también elevado a 1. Y hacemos esta cuenta y nos da 7,26 por 10 elevado a menos 3. A las constantes de equilibrio no les ponemos unidades, ¿eh? Fíjate, en este caso ni siquiera las tendría, porque, mira, en lo de arriba, ¿qué unidades tiene? Mol partido por litro, pero como está al cuadrado sería esto. Pero es que abajo también tienes mol litro por mol litro, también es mol cuadrado, litro cuadrado, con lo cual, esto y esto seguiría, o sea, que en realidad esta constante sí que no tiene unidades, pero bueno, que aunque las tuviera no se pone. Y ahora, para calcular la K sub P, nos acordamos de esta ecuación que le digo yo, la ecuación de los peces, porque los peces, ¿ves? La P y la C, la ecuación de los peces. Y es que hay gente que pone luego KC igual a KP, por RT elevado a incremento de N, y esto está mal, incremento de N. Esto está mal, no es la ecuación de las copas, es la ecuación de los peces, o sea, primero la P y luego la C. Vale, por RT elevado a incremento de N. Venga, pues la KC es 7,26 por 10 elevado a menos 3, la RT la dan de dato 0,082, por la T que era, si no recuerdo mal, 2200 Kelvin, te lo dañan ya en Kelvin, ya no lo tienes que pasar de grados centígrados a Kelvin. Y el incremento de N, ah, pues mira, no te hace falta ni que te dieran la temperatura, porque el incremento de N es este 2 menos este 1 y este 1. O sea, incremento de N es 2 menos 1 menos 1, 0. Pero claro, si incremento de N te da 0, al ponerte este 0 aquí, cualquier número elevado a 0 da 1, con lo cual, fíjate, este dato de la temperatura les ha sobrado. Aunque no te lo hubieran dado, podías hacer el problema. O sea, que sigue siendo igual K sub P que K sub C. 7,26 por 10 elevado a menos 3, y colorín colorado, este problema se ha acabado. Acordaos de que tenéis todo organizado aquí en minekifi.blogspot.com Y ya sabéis, suscribiros si no os habéis suscrito, se lo decís a la gente, en fin, a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores. Venga, hasta el próximo vídeo, hasta luego.